Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores, es martes, estamos en diciembre y la verdad es que ha comenzado ya la cuenta o la cuesta de enero podríamos decir por los datos que hoy hemos conocido del paro que sitúan el número de desempleados en nuestra región en más de 105.000 desempleados, que tiempos aquellos en los que decíamos que vamos a llegar a los 100.000, pues los hemos sobrepasado ya tristemente y con creces. Esto tiene difícil arreglo por mucho que algunos tuvieran sus propias medidas o formas de solucionarlos. ¿Se acuerdan cuando Díaz Ferrán aseguraba que la forma de arreglar la crisis era trabajar más y ganar menos? Claro que a él se le olvidó añadir la coletilla y defraudar más, evidentemente. Hemos intentado hoy saber, a ver si ahora nuestros invitados nos pueden aclarar el asunto, hemos intentado saber hoy qué vale hoy por hoy un kilo de oro, un lingote de un kilo de oro como el que este hombre tenía en su domicilio junto con 150.000 euros. En fin, que como decíamos es una cuesta de enero pero anticipada a diciembre o quién sabe si incluso mucho tiempo atrás. Unas navidades que se antojan difíciles, sobre todo teniendo en cuenta que el papa, que ahora tiene Twitter, ha dicho ya que los reyes magos eran andaluces y que en el portal no había ni güey ni mula. Eso sí que es un buen recorte. Pero bueno, no se preocupen porque al fin y al cabo vamos a seguir sumando parados porque la NASA ha asegurado que el mundo no se va a acabar el 21 de diciembre, que no es cierto que vaya a chocar no sé qué planeta o meteorito contra la Tierra en esa fecha señalada en el calendario maya. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que será mejor. Gustavo, yo sé que los dos, tanto Manuel Ángel como tú, debéis tener uno o quién sabe, incluso más de un lingote de oro en casa. ¿Qué vale un lingote de esos, por curiosidad? No tienes lingotes de oro en casa. Sí, pero no cuentas ni lo que vale. 50.000 euros o así. 50.000 euros, tampoco es tanto. No es tanto, hombre. Es un modo compacto de tener el valor. De hecho, en China, en el mes de octubre, para que veas también el grado de corrupción, hay una tradición de regalar unos pastelillos de mazapán, parecido al mazapán, y este año se trocó esa costumbre por panecillos de oro macizo, que eran de 50 gramos de oro macizo y se agotó todo. Es decir, que es un modo de regalar, de inyectar ahí unos miles de euros, o de yuanes. En fin, vamos a saludar a Manuel Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Manuel Ángel? Bien, bueno, aquí estamos. O sea que entre 40.000 y 50.000 euros, dice Gustavo. Yo debo reconocer que no tengo ni idea de cuánto vale un kilo de oro, ni siquiera la mitad de la mitad del kilo de oro, pero en todo caso sospecho que, más allá del valor que tenga, es el valor del por si acaso. Yo creo que, efectivamente, puestos a recortar ocupa menos espacio en los almacenes de quien está pensando en hacerse rico a costa de lo que se venda en ese momento. Entonces, bueno, pues sí, es una anécdota significativa de lo que algunos vinieron haciendo y de lo que siguen haciendo en este país y en este mundo en el que se denominaban empresarios. Se critica mucho la clase política, la clase sindical últimamente, pero es que la clase empresarial que hace no mucho teníamos, caray. Pero tampoco se puede exagerar. Quiere decir que este señor ha sido un responsable de la cúpula síndica empresarial, pero es que esa cúpula empresarial nunca ha habido empresarios en realidad. Quiere decir que esto es como los que se empeñan en los edificios grandes en presidir la comunidad de vecinos o en ser administrador, quiseis, para sospechar. Quiere decir que durante muchos años la patronal de los empresarios era un señor que era un empleado del corte inglés o de no sé dónde. Entonces, porque en realidad un empresario que lo sea no pierde el tiempo estando en esos lugares. Quiere decir que hasta cierto punto el Estado está bien empleado por lo que puede ir de demérito a la imagen por haber tolerado estas circunstancias. Por otra parte, que alguien tenga en casa un millón de euros en líquido o tal, pues tampoco es tan grave. Quiere decir que en función del volumen que se maneje y parece que todo hay que tenerlo en los bancos. Quiere decir que, pues tampoco. Quiere decir que, oye, qué bonito es el... No, no, muestra que hay gente que no, que no lo tiene en los bancos. Es que no hace ninguna falta, la verdad, tenerlo en el banco para que te lo fisguen todo, etcétera. Lo que a mí sí que me sorprende es el momento de la detención de este ciudadano, porque ha sido justo al día siguiente de terminarse el plazo para la amnistía del afloramiento de capitales. Y luego también dos días después de que se filtrara, que había unas instrucciones a los inspectores de Hacienda de que hubiera espectacularidad y cámaras y televisión para ejemplarizar. Bueno, entonces, hombre, si querían ejemplarizar... Igual estaban esperando a que aflorase el dinero que pudiera tener este hombre, porque si no, seguramente, si lo hubieran tenido hace una semana, se hubiera asustado más otro persona que tiene por ahí dinero non santo y hubiera... Lo hubiera hecho hace una semana. Hubiera sido todavía mayor escarmiento para el que todavía se lo estaba pensando. Claro, entonces, han esperado... Es una cosa contradictoria, no se entiende muy bien. Ahora, el personaje este luego está a punto de cumplir 70 años, que tampoco tiene ninguna... Y lo tenían más pensado de lo que parece. Llegar a tres sitios, encontrar a la secretaria un millón de euros en líquido, etcétera. Que es una cosa, yo creo que... Suena raro, la verdad. Suena raro la oportunidad. Parece que hay algún mensaje ahí oculto de asustar o algún tipo de ejemplaridad, de vendetta. Pues no lo sé. Ya lo sabremos, porque estas cosas acabarán saliendo. Al margen de que este personaje, pues por su trayectoria, pues cualquier cosa. Ahora, lo que también uno se sorprende es cómo es capaz alguien y su empresa de tener un pufo de 400 millones de euros. Porque eso son ocho niemeyers. Se mide niemeyers. Eso es mucho. Bueno, vamos a ver. Yo lo que no voy a sumarme más es a el asunto este de todo el sistema económico, social, político. Está podrido, está... Fíjense, ya hemos... Ya no nos queda casi nada por ver, ¿no? Hemos visto políticos en la cárcel, sindicalistas, miembros de la familia real. Faltaba el representante de la cúpula empresarial, lo cual da pábulo a muchos a decir, el sistema no funciona y seguramente alguien encontraremos o encontrará que sea la alternativa al sistema y Dios nos coja confesados. Lo que sí me parece preocupante y la línea que... Vamos, en lo poco que he podido leer sobre este caso, un caso que, como el de cualquier otro, es un proceso judicial que habrá que demostrar que son ciertas las acusaciones y todo, es que una organización empresarial elige como representante a alguien que, si uno lee transversalmente cómo hizo su trabajo, digamos, pues es todo menos un empresario, puede ser un especulador, un defraudador, pero sobre todas las cosas no es un empresario y esa era la voz de los empresarios. Seguramente alguien prefirió afinidades ideológicas varias o ponerse a no sé qué gobierno, porque este hombre sí es verdad que tenía algunas declaraciones como para hacérselo mirar o afinidades a otro gobierno, antes que de verdad elegir la voz de los empresarios que igual es verdad eso que dice Gustavo de que un empresario de verdad está más ocupado en su empresa que en representar a los demás, pero seguramente esa labor de representar a los demás es lo que nos falta, como nos falta en otras cosas, como nos falta en tantos defraudadores. Digamos que la reflexión que me parece más sensata en la forma de hacerlo, y yo coincido, hay cosas muy sospechosas, pero es que además todo esto ocurre hoy que se conocen los datos del paro en toda España, no solo en Asturias, y además el mismo día que VER hace una reforma laboral donde nos provoca a todos a ver si le insultamos, es decir, una reforma educativa, es decir, tengo la sensación de que siguen manejándose los debates sociales de una forma demasiado rastrera para el tiempo que vivimos, donde efectivamente, pues este señor seguramente hace bastante tiempo que cualquiera que lea la prensa sospechaba, digo porque había trabajadores ya en la calle pidiéndole responsabilidades, digo porque la propia COE le obligó a cesarse o a dimitir, bueno, todo el mundo sospechaba que detrás de esto no había realmente una actividad empresarial, sino otro tipo de cosas en donde su puesto en la COE era básicamente una especie de protección más que una representación, pero bueno, todo esto surge efectivamente de una forma espectacular y demás que seguramente tiene que ver con la necesidad de llamar la atención sobre aspectos sórdidos de la realidad que los hay, que son verdaderamente deprimentes, que nos indican que seguramente hay demasiadas cosas que hay que cambiar, pero que vamos por orden, vamos a intentar resolver inicialmente los problemas que en este momento tenemos y vamos a tratar de controlar el debate de la representación de todos, de las organizaciones sindicales, políticas, empresariales, etcétera, al nivel que no el que les convenga a quienes prefieran que todo sea el pasto del populismo, sino a quienes de verdad queremos en que esta democracia tiene que tener alternativas reales y que puede tenerlas incluso poniendo normas para que la honestidad de que nos representan en cualquier lugar y un señor que es miembro de representante de la ciudad también nos representa, porque nos representa en la concertación social, en la forma de afrontar la crisis, en muchas cosas, pues tengamos un poco la garantía de que de verdad quien dice ser es, por lo menos eso, ya no pedimos otra cosa. Y uno de esos asuntos a los que se refiere Manuel Ángel y que hay que arreglar de forma urgente es el paro y hemos sabido que es la nuestra, la segunda comunidad con más parados en un año. ¿Pero cuándo va a parar esta sangría? No hay, como ya hemos dicho más veces, no hay ningún motivo para suponer que la situación va a mejorar. No hay ninguna razón. Es decir, que el paro seguirá aumentando hasta que colapse el invento. Es decir, ¿por dónde pueden venir mecanismos para que disminuya la tendencia a aumentar el paro? Pues es evidente que una regeneración de tejido industrial no se espera a medio plazo, en el sector servicios, etcétera, pues tampoco, el consumo está totalmente caído, están cerrando establecimientos de hostelería de todo tipo. El único mecanismo por el cual puede empezar, evidentemente no es el fin del mundo, quiere decir que ahora que esto tarde un año, dos años, tres años en empezar a remontar, pues seguramente tiene que haber un nivel de austeridad del sector público mucho mayor del que se ha producido todavía y seguramente tienen que incorporarse modalidades de empleo distintas, en el sentido de que la disminución del paro seguramente tiene que venir por un reparto de las posibilidades, de las potencialidades de contratación, a base de contrataciones con menos salarios y seguramente habría que hacer un esfuerzo de inventarse puestos de trabajo y nichos de actividad que en realidad no existen, que en realidad no existen. Porque claro, el dejarlo todo a la propia espontaneidad del mercado, lo que trae consigo es que se está viendo que en los últimos meses muchas empresas y muchos empresarios han estado estirando la posibilidad de tener contratada gente y ahora tienen necesariamente que cortar también esa posibilidad y que muchos negocios y muchas actividades pueden funcionar con mucho menos personal del que había. Porque muchos, que va a suceder, por ejemplo, las perspectivas que hay de incremento de paro en los próximos meses, cuando se produzca el recorte ya anunciado a determinados bancos, cuando se provoque el recorte en otras instituciones, pues no van a caerse, van a seguir funcionando. Es decir, la situación es mucho más delicada de lo que probablemente queremos creernos. Y yo francamente no veo ningún mecanismo por el cual se pueda a medio plazo observar o atender un aumento del trabajo. No encuentro absolutamente sectores donde puede haber. Puede haber modos de enmascarar, de disimular, es decir, pues inventarnos más estudiantes o inventarnos más personas que están formándose en no sé qué, pero también cuesta dinero. Y entonces seguramente viene una temporada de gran austeridad y de acostumbrarnos a estas situaciones. La clave es eso, que donde la única perspectiva es recortar, 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 no cabe la posibilidad de que de verdad haya un repunte del empleo. No cabe, es decir, no hace falta saber de economía ya para que todos los ciudadanos se den cuenta o nos demos cuenta de que evidentemente el recorte de salarios, el recorte de empleo, no significa recorte de consumo. Es decir, si no hay medidas que implementen, medidas que arriesguen, sean las que sean, con el nivel que tengan, es imposible e impensable que esto vaya a parar. Ya no digo crear empleo, sino por lo menos parar la pérdida de empleo. Pero después de siete meses creo que es la constelación, no en los datos del paro de Asturias, que seguramente tiene un sesgo peculiar, porque es verdad que es lo que ha pasado en Asturias en el último año, sobre todo, primero que el presupuesto no se ha movido. O sea, el presupuesto público, que tiene su importancia en una región pequeñita como esta, bueno, es verdad que la crisis del turismo, del bajo consumo, afecta esencialmente a determinadas comunidades y probablemente Asturias es una de ellas, pero también todo lo que mueve o lo que puede mover el presupuesto público, no se ha movido. Es decir, hay una situación provocada por la situación institucional que todos conocemos, en donde todo esto no se ha movido, ni se ha recortado, ni se ha dejado recortar. Es decir, simplemente no ha habido la capacidad de inyectar fondos en ningún sitio, lo cual ha provocado situaciones de riesgo en muchísimas empresas y nichos de empleo también, donde más o menos se movía una cierta actividad que en estos momentos genera una situación que obliga a otras pequeñas empresas a tomar, y sobre todo con una reforma laboral como la que tenemos, a despedir gente de forma inmediata. Pero el problema en Asturias no pasa a otra cosa, en realidad, más allá de esto, de lo que no pasa en toda España. Es decir, estamos hablando de que todas esas medidas que supuestamente iban a servir, no ya para adelgazar el sector público, sino para regenerar, para permitir, para generar economía, como hemos venido diciendo, quienes las criticamos habitualmente, no han servido para eso. Entonces, seguimos recortando, seguimos menguando la capacidad del mercado sin más alternativas y sin más posibilidades en el medio plazo que, bueno, pues que prácticamente lo que pueda el Estado del Bienestar también recortado, aguantar por sectores sociales enteros que ya están empezando a pasarlo mal. Por lo tanto, este es el debate real, seguramente, el debate real de cómo una apuesta política que, no sé si, yo creo que ya ni siquiera procede, debatir si proviene de la Comunidad Europea o proviene de la política del gobierno, proviene de las necesidades imperiosas que tenemos de reducir, pero, en cualquier caso, convocan y conducen al fracaso, no ya de la economía, sino de un modelo de sociedad que empieza a ser, bueno, bestialmente desigual, bestialmente desigual, ¿no? Gustavo. No, no, o sea, los desajustes están empezando a ver que España creció muchísimo en población en los últimos años con una inmigración millonaria que ahora resulta muy difícil también de mantener o de incorporar al TG y que plantea problemas mayores porque hay una menor integración familiar que el resto de los españoles que tienen una capacidad de resistencia a base de las familias unos con otros, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de sectores muy difíciles. Pero la capacidad de resistencia incluso de lo que se llamó siempre clases medias se está empezando a quebrar ya, ¿eh? No, bueno, no, pero capacidad de resistencia que en algunos casos pasa por tenerse que volver a la casa del pueblo dejando el piso de la ciudad y retornando a una actividad de mantenimiento agrícola, pero no productivo, sino de supervivencia y cosas así. Consumo propio. Pero que esas posibilidades últimas, porque es obvio que en Asturias, por ejemplo, además, por la peculiaridad de Asturias, donde el porcentaje de población activa es menor con respecto a los pensionistas, a los jubilados, etcétera, si se está manteniendo el asunto, pues es todavía por las pensiones, por los jubilados, por los prejubilados. Es decir, el panorama real es todavía mucho peor. Bueno, también en Asturias se reúne peculiaridades especiales. Entonces, lo que no hay es una percepción, seguramente, por parte de sectores que tienen trabajo, de lo que está sucediendo. Es decir, las reivindicaciones de determinados colectivos, médicos, profesores, está pretendiendo mantener sus privilegios a toda costa. Las amenazas que, por ejemplo, hay anunciadas de huelga en la hostelería ahora para los días de Navidad, es absolutamente suicida por parte de quien lo plantea. Evidentemente, si te cierras estrictamente en la perspectiva del gremio o del colectivo, pero claro, si la hostelería se pone en huelga, digamos, y anuncia huelga para Navidad y para fin de año, no sé qué, pues la resultante no es que vayan a mantener su puesto de trabajo, es que van a cerrar más locales y que va a ir más gente allí. Pero eso ocurre sobre todo porque nadie dirige el país de verdad. Es decir, nadie dirige los esfuerzos hacia un determinado... Es decir, ya no queda nada por tocar. Es decir, tú hablas de la soledad... Bueno, pues acaban de anunciar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones cuando nos habían vendido que una parte... Jopé, pues una parte tienen que... Las pensionistas, efectivamente, las personas, los que tengan la suerte de contar con familiares cerca y con familiares que puedan contar con todo eso, pues formaban parte de ese colchón social. Pero nadie dirige todo esto. Entonces, claro, nadie le dice al camarero de una sidrería que si me aguantas esta situación fastidiada, el negocio se va a ir a pique porque le hicieron una reforma laboral en donde le puede echar sin indemnización y sin nada y pasado mañana. Y entonces su jefe le dice, y esto, como no vengan dos clientes más, cierro. Por lo tanto, ese señor está trabajando. Y tiene razón tú, dices, uy, si está trabajando, que tenga en cuenta que hay un montón de gente que no trabaja. De acuerdo, pero es que este señor ya se da por hecho que no va a poder trabajar como... Bueno, y en otra infinidad de sectores. Quizás en la parte de la función pública es donde uno puede aceptar tu discurso, ¿no? Y sobre todo bien, oiga, las peonadas, estos de los médicos, mira, son una reivindicación que a mí me excede. Es decir, seguramente se enjuste, yo no lo sé. Pero, oiga, un poquito de por favor, que necesitamos la sanidad, la necesitamos en este momento y necesitamos... Pero es que nadie dirige este país, esa es la cosa. A ver, cuando digo que nadie dirige este país, nadie dice. Todos los esfuerzos que estamos haciendo van a servir para que tal día o tal año o tal momento ocurra esto. No, el discurso permanente, insistente, repetitivo. Es verdad que de este simplismo que a veces hasta caía bien de hacemos lo que tenemos que hacer, lo dice Bruselas, no sé qué. Parece, dice, bueno, nos están diciendo la verdad, qué remedio. No, no, pero vamos a ver, ¿a dónde vamos? Es decir, ¿a dónde quieren ustedes conducirnos? Nos dicen que ahora vamos a reducir el poder adquisitivo de los pensionistas, no para que ese esfuerzo suponga que el año que viene las cuentas del Estado cuadren. No, no, no necesariamente, no. Igual no cuadran, pero es que tenemos que hacerlo porque es lo que nos exigen, lo que nos exigen. Bueno, ¿para qué? Para que, bueno, al final, bueno, sí, hay que regenerar la banca. Yo no voy a hacer de mauge con respecto a ese tipo de cosas. Claro que sí cae la banca, nos cae tal, pero bueno, es el único esfuerzo perceptible. Entonces, cuando toda esa gente, los que están trabajando tienen miedo a perder el trabajo, los que están en paro tienen miedo a lo que va a pasar mañana, y los que ya no tienen nada que perder, pues ya no tienen miedo a nada, eso es evidente, porque ya no pueden tener miedo a nada, pero es imposible que se dé una solidaridad social en tres sectores. Cuando nadie dirige los esfuerzos y nos dice con mediana claridad para qué sirven, y hasta dónde tienen que llegar, que es una cosa tan denostada como simplemente planificación. Oiga, están pidiendo ustedes a esta sociedad, a toda la gente de esta sociedad, empezando por los médicos y terminando por los camareros de las sidrerías, un esfuerzo ingente. Díganos ustedes para qué les va a servir a cada uno de ellos ese esfuerzo ingente. Porque seguramente si tú le dices a un representante de la hostelería que se va a poner en huelga y que seguramente pondrá en peligro su sidrería porque serán los dos o tres días que puedan... Bueno, ya lo veremos, porque con la reducción... La paga extra de Navidad, en mi opinión, es la paga extra más interior, es decir, la que se invertía más realmente en el consumo, en cuestiones navideñas, de la propia hostelería también, etc. Un porcentaje muy importante de la población no va a recibir esa paga extra de Navidad. Ya veremos, pero bueno, lo poco que haya, claro, si encima haces una huelga, pues tienes razón. Bueno, pues evidentemente. Pero claro, si le dices a ese camarero o a ese responsable de restaurante que si somos capaces de trabajar un poco más por menos dinero pasado mañana, además de a ti, voy a contratar a otros dos... Pero es que no les dicen eso, no les dicen eso. Es que eso que tú estás pidiendo, en realidad es imposible. ¿Por qué? Porque la sociedad está totalmente fragmentada. Es decir, aquí diga el que diga lo que diga, el partido de la oposición dirá lo contrario y dirá que él tiene soluciones que en realidad no las tiene porque acabamos de salir de otro ciclo en el cual se llegó aquí. Pero luego tienes encima los sindicatos que tampoco están dispuestos a nada. Es decir, cada uno se enroca en su sector, cada sindicato en lo suyo. Y entonces no hay ninguna solución tampoco. Es decir, la solución en una situación de encanallamiento en la cual está la sociedad en general, la única solución es la destrucción absolutamente de las empresas, lo que está sucediendo, el llegar a las ruinas y empezar a regenerar de nuevo. Es decir, ¿qué está pasando con las... Porque no hay posibilidad, porque nadie puede garantizar además, ningún empresario, porque no es decir, la chorrada que decía el detenido, trabajando más, no, mena, pero si el problema no es trabajar más, o es cuando te dice, no, no, es que este ganó mucho dinero, es que trabaje mucho. No, mamón, más trabaja el que está en la zanja y no tiene nada que ver. Es decir, la dificultad está en que por mucha buena voluntad que se quiera poner, por mucho trabajo que se quiera echar, hay negocios, actividades que no son viables. Y entonces, y esto afecta a autónomos, a empleados. Hasta ahora, todavía muchos siguen creyendo que se puede mantener la situación anterior. Y entonces, claro, cuando tienen fuerza para... El ejemplo es Iberia. Ahora están llorando porque parece que Iberia van a meter un recorte tremendo. El otro día decían los representantes sindicales que tenían razón. Hombre, hace un año se hablaba de que iba a haber una voluntad en lugar de reducción, de ir hacia adelante, de aumentar líneas para poder aumentar. Claro, pero es que para poder hacer eso, paralelamente tendría que haber habido, por parte de los trabajadores, una reducción de los privilegios de pilotos, de otros, de otros. Eso, ahí nadie toca nada. Porque todo el mundo está esperando a ver si le echan llevarse el privilegio. Es decir, la solución que tú propones, o que tú dices, que hubiera una posibilidad, eso se puede resolver. Igual se llega en un momento de mayor crisis, cuando, por ejemplo, PSOE y PP tengan que hacer un pacto de Estado en serio para salir de una economía de guerra, salir de la crisis. En el caso de España, además, se une el grave problema, que es el de las autonomías y el de la fragmentación autonómica, que eso ya lo desbarata todo. Porque, claro, aquí hemos estado, mientras las elecciones catalanas, pensando que pasaba el asunto. Claro, ahora el... No, bueno, ha estado disimulado. Ha estado disimulado. Y ahora se ha vuelto otra vez la realidad. Claro, tú antes mencionabas lo de ver y el asunto. Claro, ese es el verdadero problema detrás que hay. Es el problema de la fragmentación real de España, que es además. Estoy de acuerdo contigo en una cosa. La sociedad está fragmentada. Pero no estoy de acuerdo contigo, esencialmente, en el análisis. Está fragmentada, sobre todo, porque hay quien tiene más interés en fragmentarla que en ninguna otra cosa. ¿En la sociedad de Arrubalcada, por ejemplo? No, 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 me refiero a determinadas propuestas que están ahí, que están encima y que son esencialmente del gobierno. No, no, el Partido Socialista ha propuesto varias veces, ¿eh? Acuérdense, a ver, a ver, el Partido Socialista, por ejemplo, que es el segundo partido de la oposición, que yo sepa, y supongo que una parte lo está pagando también, no está al frente de las manifestaciones, está, entre otras cosas, ofreciéndoles, oiga, el asunto de los desahucios, el asunto... O, por ejemplo, en la concertación social, tú dices, bueno, es que los sindicatos... ¿Quién los asumió? ¿Cuándo? ¿Quién les preguntó? ¿Qué tipo de diálogo? No, no, se quiere gobernar con un determinado modelo, probablemente, conscientemente, de que eso fragmenta a la sociedad, la divide en dos, y los que queden a un lado, pues que queden a un lado. Y eso lo vamos a pagar caro, lo va a pagar caro el PP, de hecho, bueno, yo creo, pero sobre todo lo vamos a pagar caro nosotros, nosotros, la gente, la gente. Eso que tú dices, efectivamente, todo el mundo pretende hacer la guerra por su cuenta, todo el mundo pretende hacerla. Y eso, seguramente hay algún analista en el gobierno, el mismo que decidió que ahora vamos a hablar de españolizar a los alumnos de Cataluña, o no sé qué rollos, ahora, ahora, en el día que nos salen todas estas estadísticas de empleo, el mismo decidió que cuanto más gente haya haciendo la guerra por su cuenta, menos presión hay sobre el gobierno que tiene que decir lo que ha decidido que tiene que decidir. No hay ni una sola respuesta, ni una sola respuesta de unir fuerzas frente a esto, de unir fuerzas, aunque solo sea para decir esto, porque yo, que soy un representante político a pequeño nivel en el ayuntamiento de Oviedo, y yo, el pasado mañana, voy a tener que discutir en el ayuntamiento de Oviedo los presupuestos de mi ciudad, y yo no voy a tirarme al monte diciendo que hay que hacer ocho campos de fútbol, doscientas piscinas, porque me lo piden los vecinos, hay que escuchar a los vecinos. No, 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 hombre, a ver. Pero ya lo piden, ¿no? No, no, sí, lo piden, no, 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 a ver, cada uno, si tú vas barrio a barrio, si tú vas o sector a sector, o sea, la gente dice, oye, pues para mi barrio necesito una escuela infantil, que seguramente que es verdad, que la necesitan, pero oiga, vamos a ver, mantengamos las que tenemos, o sea posible, etcétera, etcétera. Eso es la responsabilidad de los responsables públicos, pero luego, claro, inmediatamente tengo que decir, los presupuestos encima, pues no los hago yo. Y, bien, ese problema de credibilidad institucional está un poco, y de credibilidad política, está un poco detrás de una suerte de liderazgo en la toma de decisiones, en donde el mensaje final, ¿en cuánto tiempo llevaba Romero del PP? Un año, cumplió el otro día, ¿no? Lo único que hemos escuchado, durante este año, el Partido Popular ha hecho, ha provocado un montón de debates posibles y ha emprendido la situación de crisis en una especie de poda, en donde ha podado todo, da igual una cosa que otra, no importa, y además el argumento, quiero decir, vamos al argumento, no vamos a la política, la política es criticable, pero dentro de la lógica, claro que sí, hombre, si seguramente se pueden hacer las cosas mejor y ahorrar igual o ahorrar más, pero el argumento ha sido siempre, es lo que tenemos que hacer, es que la situación es esta, es que Bruselas dice, es que, pero entonces, ¿cómo le dices tú a la gente, a quienes realmente están sufriendo toda esta situación, que no son solo esa población inmigrante, no, son, bueno, estamos ya, yo no sé, pero en mi entorno casi conozco más gente ya en desempleo que, y estoy hablando de gente de mi edad, que tenemos cuarenta y pico años, porque se habla mucho de empleo juvenil, pero, bueno, para recuperarnos en el mercado laboral, los que tenemos más de cuarenta, va a ser más complicado que para los que no entran, estoy pensando, bueno, casi imposible, espero que no, pero estoy pensando en el futuro, bueno, pero a toda esa gente le tienes que decir tranquilo, o a los que están trabajando en situaciones más precarias, aceptando recortes de empleo, de jornada, de... Sí, sí, pero tienes que decirles todo eso. Pero atiende, atiende, tú has mencionado ahora el año que lleva el PP, yo te hago el ejercicio siguiente, ¿qué hubiera sucedido si se hubiera seguido mirando para otro lado como se venía mirando? Es decir, si seguramente la alternativa hubiera sido una intervención feroz por parte de Europa, y estaríamos en una situación absolutamente peor todavía. Pero no tenemos una intervención de Europa, ¿no? No, 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 evidentemente, no, 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 bueno, absoluta, absoluta, no, no. Si aquí, vamos a ver, si aquí el error de partida, tanto del PP como del PSOE, es empecinarse en seguir en Europa, si aquí la única salida que históricamente se ha tenido en crisis de estas es poder jugar un Estado con la devaluación de la moneda, tener capacidad... Ahora estamos totalmente atados de manos, es decir, ahora estamos vendidos a los intereses especulativos de países europeos o extranjeros, de grandes capitales, con una deuda feroz, que no cesamos de endeudarnos cada vez más, y en ese sentido la perspectiva de solución a escala de la nación española durante muchos años es muy difícil. Seguramente la racionalidad tendrá que caer tarde o temprano y consistirá en darle un corte de manga al euro y borrón y cuenta nueva, y entonces, y que nos invadan... Bueno, o en convertirnos en socios y no en súbditos, hombre. Pero ¿en socios de quién? Pero si es que no quieren socios, si es que Alemania no quiere socios. Pero ¿cómo no lo va a querer? Si su familia también está en juego, ¿no? Bueno, está en juego, pero a costa de depredar a los demás. Es decir, Francia, a costa de... Francia está viendo la crisis, claro. Vamos a ver, lo que no puede funcionar es una Unión Europea donde podamos meter en el mismo saco a veintitantos países, cada uno de su padre y de su madre, y con unas políticas totalmente desaforadas y con una realidad global que va por otro camino. Y entonces yo creo que no hay tanta conspiranoia, hay un desmadre absoluto, hay una incapacidad total. Y todavía no se atreve el personal a rajar contra Europa y a rajar contra el euro. Todavía siguen siendo mitos que los políticos lo tienen ahí puesto como si fuera la mayor parte. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, pero antes de marcharnos a ver si alegramos un poquito la Navidad de algunos con esa cesta que sorteamos. Ya saben que sorteamos una cesta valorada en más de 200 euros, una cesta que sorteamos simplemente enviando un SMS o llamando a un número telefónico, el que ustedes están viendo ahora mismo, con más de 25 productos de extraordinaria calidad y que puede ser suya. Eso es lo que deseamos desde aquí, alegrar un poquito esta Navidad que, como decimos, no está siendo precisamente alegre. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con otros temas. Saludos y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del programa. Bueno, habíamos empezado a hablar de algunos asuntos asturianos, pero los más importantes probablemente aún estaban por venir en el tintero. Ayer hubo pleno en el ayuntamiento de Avilés, donde la alcaldesa Pilar Varela culpó al gerente del Niemeyer, ahora mismo responsable cultural en el Ayuntamiento de Madrid y a la consejera anterior al gobierno de Foro, es decir, a Mercedes Álvarez, de ser los que, de cuya responsabilidad dependía, contratar y pagar. O sea que, en cierta medida, ellos tendrían la culpa de todo esto, ¿no? ¿O qué, Gustavo? Yo, el... ¿Aclaró algo de ayer? No, no aclaró nada, porque aquí, vamos a ver, aquí faltan datos para poder opinar con propiedad sobre la situación del Niemeyer. Aquí lo que no está... Yo no me he enterado, porque he leído y seguido la prensa, yo no me he enterado todavía quiénes tenían firma, quiénes estaban apoderados para poder tomar decisiones contractuales y, evidentemente, el gerente del Niemeyer no es el máximo responsable. Es decir, el gerente es un gerente que un patronato le nombra para encargarse... ¿Patronato es un consejo de administración? El patronato es un consejo de administración y el patronato es el responsable que tiene que firmar las cuentas y, en el caso de las fundaciones, absolutamente claro. Entonces, un gerente de la fundación no tiene capacidad, por ejemplo, para endeudarse en un crédito con la caja de ahorros o con el que fuera, con los créditos que tuvo el Niemeyer. Es decir, ese tipo... Claro, que el gerente luego tuviera capacidad, sí, igual, para contratar al secretario, al abogado, estas... De cualquier modo, ahí yo dudo mucho que tuviera firma el gerente para todas esas cosas, pero eso, ya lo digo, no lo sé. De hecho, de otra manera. Si el patronato fue tan irresponsable que le dio plenos poderes a un gerente para hacer y deshacer, pues tienen que pechar, no la consejera o la ex-consejera o el gerente... No, no, todo el patronato es responsable. Las cuentas de una fundación las firman todos los patronos. Todos son responsables. Entonces, ahí, por eso, quienes tenían experiencia en estas cosas, que eran quienes estaban en otras fundaciones y otras instituciones, se largaron en cuanto vieron lo que estaba pasando. Entonces, quienes se empecinaron en defender poniendo la mano en el fuego, como fue la propia Varela. Ayer o antes de ayer, Varela diciendo, hombre, es que si no hay confianza en mí para estar en el patronato, pues parece que no la hay para el ayuntamiento. Pues es que lo estás tú diciendo. Es que aquí tiene que haber responsabilidades políticas, no solo económicas. Claro, que encima se diga que se está buscando un plan para sacar del pufo adelante. No, ojo, no engañemos. Es dineros públicos durante tres años para pagar tres millones de pufo que hay. Es decir, eso no es resolver nada. Eso es tapar los mal gastos que hubo. Se reconoce lo mínimo, que 118.000 euros o no sé cuántos de tarjeta visa no reconocidos, o lo que fuera, no justificados. Pero bueno, no, es que hasta tres millones, porque tampoco hay cosas que se han aclarado. Y dice, ¿por qué la consejera actual dice, sin más, no, estamos empezando el proceso para devolver las subvenciones? Hombre, si eran subvenciones que se dieron hace tres y dos años y se puede tener capacidad para pedir la devolución es porque no se invirtieron o no se gastaron en lo que estaba previsto o se hizo de mala manera, con lo cual ahí la responsabilidad es absoluta. Y entonces, seguramente, el grave error en el que están manteniéndose es no coger el toro por los cuernos. Es decir, oye, no, si es que seguramente hay que ver cómo se cancela este asunto y se empieza de cero con otra cosa. Es decir, porque está tan viciada esa fundación del Niemeyer que, evidentemente, empezando ya por las trampas que se hicieron de que patrimonio, que se supone que tiene que ser del Principado de Asturias, la propia marca del Niemeyer, etc., que era de la fundación. Se vio en los meses en los que estuvo Foro cuando estos decían, no nos dejamos utilizar el nombre del Niemeyer. Hombre, eso es jugar muy sucio. Eso es privatizar a una institución que, aunque sea semipública, está representada en realidad es una institución privada, lo que ha invertido muchos dineros públicos. Es decir, ahí ha habido unos juegos, unos rejuegos muy sucios y no está claro. Y entonces, yo este titular no creo que sea así. O sea, no creo que Varela tenga el desahogo de decir que la responsable es la consejera y el gerente. No, 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 que los responsables son todo el patronato. Y que les engañaran, que fuera... Ay, no, no, pero eso es un problema subjetivo tuyo. Y la responsabilidad política, sin duda, tienes que asumirla. Cuando no la económica, ojo, eh. Cuando no la económica. Porque en estas circunstancias, además, como en las reformas de la ley de fundaciones, los representantes públicos en los patronatos tienen responsabilidad particular, personal. Ellos, como representantes, existen seguros. Y normalmente ningún representante de una institución por delegación va a un patronato de una fundación sin tener un seguro correspondiente. Y entonces ahí no es tan sencillo... O sea, están intentando ver si se resuelve por la vía de inyectar dinero público para tapar los desmanes del pretérito. Pero eso lo que supone es hipotecar la posibilidad de hacer actuaciones nuevas. Porque es mucho dinero lo que se debe. Quiere decir que con tres millones ese centro podría hacer cosas en los próximos años. O sea, si encima tiene que la losa anterior lo vio muy difícil. Entonces, yo creo que esto está muy sucio y esperar eso es un asunto ahora absolutamente interno del Partido Socialista, del Gobierno Regional, del Ayuntamiento de Avilés. Y que lo resuelvan, claro. Pues yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero no en la tesis, de nuevo. Es decir, yo empiezo por conocer una cosa. Conozco muy por encima el asunto del Niemeyer porque tengo una especial dificultad para entrar en los aspectos mórbidos que además, como por ejemplo este titular, no sé, yo no estaba en el pleno de ayer, pero yo no creo que esto se haya dicho así, ni se haya dicho de esta manera, ni por lo menos la pretensión era decirlo como excusa, por lo menos. Porque estamos hablando de un pleno que, si no me equivoco, era para precisamente hablar sobre esto. Y yo estoy de acuerdo contigo en una cosa y es, yo creo que ahora, ahora y precisamente esas declaraciones de Ana González que tú decías y las propias del otro día de Pilar Varela, porque a Pilar Varela yo no sé, es decir, no voy a entrar en el debate que tenga que ver en el Ayuntamiento de Avilés, pero Pilar Varela es la alcaldesa de Avilés que apuesta por una infraestructura en Avilés que, a ver, si alguien duda todavía que transforma desde el punto de vista urbanístico la ciudad, que evidentemente en el desarrollo y en la ambición en la que se concibió generaba una situación que, reconocida por empresarios del propio Avilés, interesante desde el punto de vista económico, y ella apuesta siempre por eso, incluso en los peores momentos, apuesta incluso por llegar a acuerdos, por tratar de, ella defendió los intereses de Avilés, que, bien o mal, bueno, ahí está el Pleno del Ayuntamiento de Avilés y ahí están los ciudadanos y ahí están los medios de comunicación, para decirlo, pero a mí lo que me parece desde fuera que es más constatable en la actitud de Pilar Varela, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que ahora, es precisamente ahora, con un gobierno socialista, con una administración local socialista, donde empieza a delimitarse y a saberse, bueno, vamos a ver, qué es exactamente lo que sucedió, qué es exactamente lo que sucedió, qué se gastó y para qué, quién lo gastó y por qué, y quién tenía la potestad de permitirlo, impedirlo. Hasta ahora, hasta antes de ayer, que no estaba este gobierno socialista, sino otro, la discusión sobre el Niemeyer, era una discusión de tal calado sin cintura, en donde daba la impresión de que Avilés tenía que pedir perdón porque, por haber puesto el centro Niemeyer en Avilés, por haber hecho una apuesta por un centro de esas características, es decir, lo que hizo Kaskus del Niemeyer, fue una especie de simbología de su oposición a algo que, teniendo como enfrente al PSOE, es decir, de una discusión esencialmente partidista, obviaba y olvidaba que para Avilés, que para la gente de Avilés, el Niemeyer, la ilusión del Niemeyer, todo lo que se desarrollaba era importantísimo. Y ahora es cuando decimos, bueno, una vez superado esto, porque estos ya no están, ahora podemos ver, podemos ver en concreto qué es lo que pasó, y nos dicen, bueno, de momento sabemos algunos datos que antes no sabíamos, antes sabíamos polémicas públicas de estilo grueso, con aquel consejero de cultura, en fin. De todo grueso. Sí, nunca hemos explicado el adjetivo. Pero las declaraciones, por eso nos hacía aquel consejero de cultura de gran recuerdo, que, bueno, me parece que está jubilado ya, no creo que se va a jubilar. Don Marcos Vallebre. Don Marcos Vallebre, perdón, es que no me acordaba. Pero, bueno, que en realidad era Álvarez Kaskus quien aquel era el planteamiento, porque incluso se le veía al hombre forzado en los discursos públicos, el que era un hombre de letras, no. Bueno, por lo tanto, eso es lo que tiene que ocurrir, es decir, vamos a ver todos exactamente qué hay, quién lo hizo, cómo lo hizo, si hay o no responsabilidades políticas. Yo sospecho, y lo sospecho a grosso modo, es decir, sin entrar en detalles, que lo que antes se veía como ambición, dos años después y en la situación en la que estamos, se ve como espilfarro. Punto uno. Y después, seguramente habrá excesos, es decir, si efectivamente se generaron confianzas, lo que tú dices, bueno, pues confiamos mucho en esta persona, que sabemos que va a poner el nieme, bueno, pues seguramente se han producido excesos, que alguien tendrá que limitar y decir, y que por lo tanto el gobierno del Principado hace muy bien, creo yo, en decir, y las subvenciones públicas que queden, se ajustan o no se ajustan a lo que puede ser devaluado. Yo estoy de acuerdo, por favor. Por lo tanto, quiero decir que que se aclare el asunto es muy importante para todos. Pero vamos a matizar una cosita. Pero para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Pero vamos a matizar una cosa a favor del gobierno de Cascos, sin que yo tenga ningún compromiso con... Objetivamente, es decir, lo que logró el gobierno de Cascos fue frenar una operación totalmente irregular que era aquella de la cesión 50 años del niemeyer, un cambio del patronato de la fundación ilegal, que de hecho luego el nuevo gobierno del PSOE ha revalidado aquella situación. Es decir, la huida hacia adelante... Yo creo que lo que pretendía era solo frenar. No, 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 no. Al margen de todas las vendetas... No, no. Lo que sí hubo un intento en el final de Areces de intentar resolver el niemeyer de una manera poco elegante que ni siquiera se lo toleró los de Izquierda Unida de Avilés porque era un trágala a última hora y saltándose la ley de fundaciones, llegando a unos acuerdos absolutamente irregulares y eso lo ha tenido que reconocer la nueva consejera y el nuevo gobierno. Es decir... Reconocer o solucionar. Bueno, no, no, pero que de hecho se anuló aquellas... O sea, de hecho, de hecho, lo que el gobierno de Cascos al principio negó... Es decir, tú date cuenta que esta fundación es de ámbito regional y entonces el protectorado se negó a recibir las decisiones de la fundación que habían hecho en los últimos momentos del gobierno. ¿A qué el follo? Un poco más tedioso sobre cómo se reunía el patronato. Bueno, sí, sí, pero que en realidad... Se empezó el gobierno en Cascos con una agresión al niemeyer... Bueno, pero que esas anomalías... Bueno, igual paró algo con esa agresión. Pero esas anomalías efectivamente existían y eso se han tenido que reconocer ahora. Con lo cual, digamos, lo cual es todavía peor para la situación anterior. Es decir, había una conciencia de que había habido un error terrible al buscar al gerente o lo que fuera y lo quisieron tapar de una manera que no pudo ser porque yo creo, fundamentalmente por las formas, yo creo que ahí el propio Partido Socialista se asustó y lo que encendió las alarmas fue cuando se llevaron el cartel del niemeyer y cuando impidieron utilizar el nombre de niemeyer y hubo que cambiarle el nombre. Porque eso ya es tirar piedras contra los intereses de imagen de Asturias, no de un partido o de otro. Y eso fue un intento de patrimonializar un grupito el asunto que por suerte el nuevo gobierno socialista ahora tiene en el marrón de cómo sacar las castañas del fuego. Lo que demuestra que estaba mal gestionado por el gobierno anterior, no de Cascos, sino del PSOE, era que haya que devolver las subvenciones de hace tres años y dos años. Que eso es una cosa mal hecha. Ahora, que la solución ahora es muy difícil y que evidentemente no se resuelve diciendo la culpa la tiene esto o el otro. No, no. Lo que todavía no ha habido es transparencia sobre este asunto. Y es una cosa bastante sencilla. Es una cosa bastante sencilla porque el propio informe de la auditoría se filtró en parte. Que sí que se podía haber puesto entero, no pasa nada. Si se sabe casi todo. Si aquí lo único... Si aquí ya se ha... Es más, hubiera evitado muchos dimes y diretes porque ya se están exagerando las copas que se tomaban unos en un sitio y en otro y los viajes y todo. Que sí que, bueno, hombre, francamente gastar lo que se gasta. Y claro, lo que es un escándalo es lo que ha salido de lo que cobraba el secretario y cobrando miles de euros por hacer las cuentas y cosas así. Que eso ya parece una sensación de latrocinio. Pero vamos, supongo que mejor para el Niemeyer porque esas deudas podrán prescindir de ellas. Claro, no creo que le vayan a pagar esas deudas. Bueno, si queréis cambiamos de asunto y nos preguntamos a estas alturas si es el ministro José Antonio Ver un incendiario o simplemente lo que intenta es garantizar el derecho a estudiar en castellano a la par que se garantiza el derecho a estudiar en catalán, en euskera, en gallego, en lo que sea. Lo digo porque, como saben, propone incluir en la nueva ley de educación que si una comunidad autónoma, léase Galicia, Euskadi o Cataluña, no garantiza la enseñanza en castellano, entonces estará obligado a pagar a una plaza o un colegio privado que sí lo haga, siempre y cuando haya quien lo requiera así. Bueno, ¿qué os parece esta medida y esta iniciativa que ha provocado, por cierto, y esta es una noticia a última hora, que la consejera catalana de Educación no asistiera esta tarde a la reunión? No importa qué hace. Quiere decir que, vamos a ver, aquí la situación y que están argumentando los catalanes es que el artículo 3 de la Constitución dice, no, vamos a ver, aquí durante varios años se ha ido abusando con la política de inversión lingüística que no es una medida que esté en la Constitución ni que deje de estarlo. De hecho, el abuso de ley que han ido haciendo algunos gobiernos autonómicos con respecto a la Constitución, con respecto a los sistemas educativos, etc., ha llegado a un límite que es el de la ruptura absoluta de la nación española. Es decir, y que además en un proceso a tres generaciones vistas o dos generaciones vistas, sin prisas, con unas hojas de ruta largas, pues de hecho la posibilidad hoy de recibir educación en español en Cataluña prácticamente es inexistente, aunque sobre el papel te digan que hay el modelo tal o el modelo cual. Situación distinta a la del País Vasco porque no pueden llegar a esos límites porque entonces ya nadie entendería nada. Y entonces, lo que pretende el gobierno ahora es recuperar para el Estado la mitad de las competencias educativas que pasan, entre otras cosas, también por regenerar la educación en historia, la manipulación absoluta que se está produciendo en determinadas comunidades autónomas, etcétera. El incumplimiento por otra parte de acuerdos tomados por el Tribunal Constitucional, por tribunales superiores, etcétera, por parte de Cataluña con respecto a la posibilidad de educar en español a quienes así lo deseen es absoluto. Se ha incumplido absolutamente todo. Con lo cual, las medidas que se ve que ya sabiendo lo que va a pasar es decir, bueno, vale, pues si vosotros no vais a hacer caso o por lo menos tenéis que pagar esto otro. Esta situación... Bueno, no, no, vamos a ver, aquí el pulso francamente es, y yo aquí lo he defendido muchas veces, aquí poca política educativa se puede hacer si no se recupera la posibilidad primero de que todos los funcionarios públicos puedan tener movilidad por toda España y hablando español y hablando español es decir, que no haya la posibilidad de que la lengua sea un impedimento para garantizar que unas élites solo pueden trabajar en unos sitios y con una ventaja desigual porque un catalán luego puede ir a posiciones fuera, etcétera, etcétera, y la posibilidad de educación en la lengua en español al que quiera educarse así. Claro, la política de la inmersión lingüística es incompatible con la paridad y el bilingüismo que prevé la Constitución y entonces, como no se va a resolver aquí es, ¿va a tener fuerza el gobierno para imponer una intervención de la autonomía o para tener capacidad para frenar transferencias de fondos si no se hace eso? Eso es lo que se viene y eso es lo que vendrá casi innecesariamente porque la alternativa es ya automáticamente dar por hecha la secesión de Cataluña y del País Vasco y de Galicia porque está el PP ahora pero la situación es peor desde el punto de vista lingüístico todavía. Bueno, yo creo que esta es la punta del iceberg de una reforma que tiene muchos más sentidos y mucha más provocación de todo esto. A mí me da la impresión de que cuando se dice y es verdad que al parecer hay sentencias sobre los derechos de los castellanoparlantes en el sistema educativo concretamente de Cataluña que tiene que resolver algo que es constitucional son el sistema judicial los jueces, etc. cuando un gobierno añade no, esto que lo haga la enseñanza privada como garante de la esencialmente una provocación que va a generar una gran discusión sobre una reforma educativa que no conocemos todavía ampliamente me parece que hoy se daba a las comunidades autónomas todo lo que sabemos es las pequeñas cosas que se infiltran y que alguien definió ya y es verdad como el pacto de la derecha con la ultraderecha es decir aquí ya no solo estamos hablando yo creo que esto es algo que la gente cuando antes yo decía que el gobierno del PP al gobierno de Rajoy le ha tocado ser el gobierno de una situación de recesión que está gestionando conforme al modelo de sociedad que quiere pero en esta materia en materia educativa no es no son los recortes no son solo los recortes los que están detrás de esta de esta contrarreforma de la contrarreforma educativa que plantea Ber son muchas más cosas es verdad que hay un modelo de sociedad detrás pero sobre todo hay un futuro detrás de todo esto no es que Rajoy y el Partido Popular haya renunciado a tener un ministerio de educación de verdad ambicioso suficientemente ambicioso para decir en época de recesión voy a salvar aquí no ya mejorar el sistema educativo y los ratos que tenemos sino voy a reservar por lo menos lo importante de lo que es un modelo educativo ha diseñado un salvese quien pueda con carreteras secundarias claras que yo creo que lo más impactante lo más ultra de esta reforma educativa para segregar niños desde edades ya muy tempranas por otros caminos que no son los del sistema educativo propio eso es lo que plantea esa reforma que además nos añade y además en religión hay que es decir que es muy posible que sin becas escolares que sin sistemas de ayuda que sin profesores de apoyo pues solo unos cuantos niños sean capaces de cumplir unas exigencias mínimas del mercado de trabajo pero eso sí vamos a ser todos expertos en religión porque la alternativa que plantean hace que la gente huya o trata de que la gente huya de religión bueno es decir es un sesgo ideológico que solo me cabe solo cabe en la cabeza de un ministro de educación conforme al que puso de un ministro de educación conforme al que puso Rajoy que esencialmente es un tertuliano un provocador alguien que en realidad trabaja para un público ultra y no para para realmente sostener en estos tiempos de crisis la educación sobre todo y ya veremos cuáles son las reproducciones reales de la de la justa de la contrarreforma planteada por Ver pero pero bueno de hacer desaparecer por ejemplo la pluralidad que los padres estén en los los padres y madres puedan estar representados hay una nueva que es una parte absolutamente colateral de la reforma y pequeñita pero bueno yo la la he visto porque nos afecta y yo la voy a plantear en el ayuntamiento de Viedo o sea imagínense ustedes que de los colegios concertados plantea el ministro Ver que desaparezca el representante municipal el representante municipal ¿para qué va a estar en un colegio concertado? si un colegio concertado que se financia con fondos públicos la administración local ¿para qué va a estar? resulta que las competencias como bien sabéis de las administraciones locales en materia de educación están en permanente discusión pero en todo caso son muy pequeñitas entre otras bueno pues consiste en ofrecer espacios públicos para construir colegios ese tipo de cosas pintar fachadas arreglar cosas ser lo que dice la ley de bases de régimen local copartícipes y corresponsables del sistema educativo hace poco discutimos en el consejo escolar una materia en donde tenemos unos recursos importantes el ayuntamiento de Oviedo por citar este pone un millón cincuenta y cinco mil euros en becas de comedor para niños que no pueden pagar el comedor escolar una cantidad que deja al cuarenta y nueve por ciento de los que tienen derecho fuera y que para que os hagáis una idea la renta ponderada media es de cuatro mil euros es decir una familia de cuatro miembros cuyos ingresos sean superiores a 17 mil euros ya no la reciben nosotros estamos planteando que se duplique casi esa cantidad pero resulta que los colegios públicos de la ciudad de Oviedo donde es tan importante que todos los niños se sienten en el mismo plato en la misma mesa coman lo mismo tienen un coste para el ayuntamiento y para las personas de tres euros cuarenta y siete los colegios concertados duplican o triplican esa cantidad a pesar de lo cual como son familias de Oviedo y están en un colegio que corresponde a la administración del estado nosotros los subvencionamos y sin embargo no podemos estar en el consejo escolar del centro que decide eso 30 segundos en este asunto se mezclan muchas cosas como se ve de representación de tal pero que la reforma toca muchos puntos yo yo estrictamente nos devuelve cuarenta años no necesariamente no necesariamente no necesariamente aquí tú has hablado de ultraderecha la ultraderecha en España es el PNV es decir la ultraderecha desde una perspectiva socialista son quienes quieren romper la unidad nacional y fragmentarse volviendo a una edad media al carlismo la sociedad española bueno no no pero que te digo que eso es la ultraderecha es los secesionistas eso es la ultraderecha eso es el antiguo régimen entonces hay las posiciones al margen el peligro es mezclar todas estas cosas que tienes razón ahora yo simplemente he comentado y me reitero en la importancia para mantener la unidad española de romper la perniciosa operación de la inversión lingüística en la que está metida Galicia con el PP el País Vasco y Cataluña y eso y eso solo se puede hacer por parte del Estado permitiendo facilitando la educación bilingüe y no la imposición absoluta eso lo hacemos haciendo a los colegios privados garantes no 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 eso es subsidiario eso es subsidiario no es lo que vamos a ver eso es en una situación ya degenerada sabiendo que van a incumplir esas normas esa es la alternativa para que lo tengan que hacer me temo que tenemos que concluir nos pasamos de tiempo así que agradecer mucho a Gustavo y a Manuel Ángel que hayan estado con nosotros hoy aquí y recordarles a todos ustedes como no lo que siempre hacemos para despedirnos que tienen esa maravillosa cesta a su disposición simplemente con participar en nuestro sorteo una cesta valorada en más de 200 euros que puede ser suya en el sorteo que realiza Tele Asturias para intentar hacer un poquito más feliz un poco más agradable la Navidad en ese SMS y ese número que ustedes están viendo con esa palabra cesta AS a el número que corresponde que ustedes ven en pantalla gracias por la atención prestada buenas noches y hasta mañana Música Música Música